Muy buenos días y bienvenido o bienvenida a otro día más del challenge de movilidad Ya estamos por el día 12 Vamos a empezar con los cards de hombro Empezamos, vamos a realizar 3 en cada sentido Recuerda, deja siempre el trapecio abajo Que lo único que se esté moviéndose del hombro Aunque no hagas un círculo tan grande Aunque tu mano no suba tan arriba No pasa nada Lo que yo quiero es que se mueva el hombro Tienes que sentir ese crrr, crrr, crrr Dentro de la articulación Mientras no haya dolor, no hay ningún problema Hace el movimiento controlado No compensas ni con la espalda ni con el trapecio Y mueve la articulación buscando siempre el máximo rango Vamos por la segunda repetición Y otra repetición más Muy bien, cambiamos de brazo Y lo mismo, vamos a realizar 3 repeticiones en cada sentido Empezamos con la palma hacia el frente Y al llegar a la altura de la oreja Giramos bien la mano Y enfocamos la palma hacia detrás Y hacia afuera Y volvemos En el momento en el que te cueste Gira bien ese hombro, ¿vale? Rótalo Utiliza esas rotaciones Que son las que te van a aportar Una mayor movilidad Y la que van a desengrasar bien Esas articulaciones Para que luego consigamos mayor rango de movimiento En los ejercicios de movilidad activa Hacemos una última repetición Acuérdate de separar siempre el hombro de la oreja Que no se junte Muy bien Vamos a tumbarnos Perdona, vamos a quedarnos sentados Brazos hacia arriba Y vamos a realizar unas inclinaciones de columna Con una flexión de hombro Mantiendo la flexión de hombro por encima de la cabeza Desde esa posición Que el bici es estable Nos inclinamos hacia un lado Mantenemos un segundito Y nos inclinamos hacia el lado contrario En total vamos a realizar 10 repeticiones Notarás lo que es totalmente normal Que habrá un lado Que seguramente te permita Mayor rango de movimiento Que el otro lado Estas son pequeñas cosas Que tienes que aprender tu cuerpo Para que te conozcas mejor a ti mismo Y si llega el día en el que tienes una lesión Puedas ir entendiendo un poco Por qué vienen esos dolores Esas sobrecargas Que la pelvis se quede bien fija En el suelo Si no consigues mantener una posición En la que estás cómoda Sienta en el suelo Siéntate en la silla Así no hay ningún problema Muy bien Vamos a cambiar de ejercicio Ahora sí que nos vamos a tumbar boca abajo Y vamos a realizar Como unos cards Pero tumbado boca abajo Vamos a realizar Rotaciones con el hombro Desde boca abajo Y lo mismo Vamos a intentar dibujar un círculo Rotando bien El hombro Vale Variando Empezamos Con la palma Hacia adentro Vamos girándola Y la llevamos hacia afuera Y de fuera Hacia adentro Conforme subimos Realizamos 5 repeticiones De cada brazo Es normal Totalmente normal Que sientas esos crujiditos En la articulación Si no te molestas Si no te duele No te preocupes Que es normal Totalmente normal Totalmente normal De hecho Incluso Es posible Que te des cuenta Que con el paso del tiempo De hacer los ejercicios De movilidad Esos ruidos articulares Van desapareciendo Porque vas lubricando Mejor de esa cápsula Y todo el tejido muerto Acaba Acaba por desaparecer 5 repeticiones Con un brazo 5 repeticiones Con el otro Vamos con el otro Hazlo a tu ritmo Sin prisa Música 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 Y una última repetición. Muy bien, nos quedamos boca abajo, extendemos los brazos por encima de la cabeza, como dibujando una Y con tu cuerpo y vas a elevar las palmas del suelo, mantienes arriba 3 segundos y descanso. En total vamos a hacer 10 repeticiones de esto. Si tienes que buscar una orientación, puedes pensar en llevar los pulgares hacia el techo, de manera que te asegures esa rotación externa del hombro que es importante para todos los movimientos de flexión de hombro por encima de la cabeza. Respira, coge aire, aguanta arriba 3 segundos buscando la máxima amplitud. Y abajo, hasta completar las 10 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, y vamos a realizar un último ejercicio que seguro que te suena. Te vas a poner primero como en pirámide, apoyando las puntas de los pies y vas a extender bien la cabeza entre las manos, abriendo bien tu pecho y tu espalda. Toda la cabeza. Desde ahí vas a hacer un push-ups. Te vas a la posición de la esfinge y desde ahí vuelves a la posición de la pirámide. Si necesitas para hacer este movimiento apoyar las rodillas en el suelo, adelante. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. La posición avanzada sería esta que estoy haciendo yo, en la que me quedo sobre la punta de los pies. Soy capaz de acercar mi barbilla al suelo y de ahí salir hacia la esfinge. ¿De acuerdo? No hay ningún problema si necesitas apoyar tus rodillas en el suelo para realizar este ejercicio. O si necesitas descansar entre series. En total realizamos 5 repeticiones. Nos quedamos un poquito en la posición de la pirámide, abriéndome en el pecho y extendiendo la espalda. Voy a flexionar las rodillas. Y de ahí vamos al prayer pose para relajar la columna lumbar o la columna dorsal. Vemos que ha trabajado un poquito. Muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con más movilidad. Un abrazo. Aplausos. Gracias.